El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha señalado que en estos momentos de crisis económica debido a la pandemia un ayuntamiento con recursos económicos como el de San Roque tiene la obligación de ayudar a los vecinos más desfavorecidos, pero también es importante poner en marcha los proyectos que ya tenían en cartera, principalmente obras del plan de inversiones que no sólo sirven para mejorar los equipamientos y la calidad de vida de la ciudadanía de los distintos núcleos de población, sino también para generar riqueza y empleo. Dijo el alcalde que una vez que se retomó la tramitación administrativa paralizada en su momento por el estado de alarma, han intentado acelerar el trabajo técnico para que estos proyectos pudieran salir a licitación en el plazo más breve de tiempo. Esto ocurre, por ejemplo, con las dos obras previstas para el área de la bahía, que se podrán hacer gracias a las compensaciones negociadas con la compañía Cepsa y que se refieren a la recuperación de la zona de la colonia o la vía ciclista entre Guadarranqui y Puente Mayorga. También hay que destacar actuaciones como el multiusos de Torre Guadiaro, la recuperación del margen izquierdo del río Guadiaro o la reposición del acerado en la zahonera, en la barriada de la estación. También contemplan iniciativas distintas a obras. Por un lado, quieren renovar la flota del ayuntamiento, principalmente de la policía local, con un contrato de rentismo y además fomentar el uso de los vehículos eléctricos para así mejorar en lo medioambiental, mediante la instalación de tres puntos de recarga. También propiciarán las inversiones privadas como la licencia urbanística que aprobaron el pasado viernes para la primera fase del proyecto de Millennium Hoteles para la zona de Alcaidesa. Por su parte, el teniente de alcalde delegado de contratación, Óscar Ledesma, ha indicado que en estas semanas han estado ultimando la tramitación administrativa de varios expedientes, principalmente de obras, que están ahora en licitación. También dijo que, por suerte, el ayuntamiento de San Roque dispone de recursos propios suficientes y ha demostrado en los últimos años que cumple escrupulosamente a la hora de abonar el trabajo realizado. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias, Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.